El micrófono, micrófono abierto, micrófono cerrado. Este es el programa El Espiral. El Espiral. El Espiral es un programa de podcast que trabaja para el blog de la comunidad. El blog de la comunidad es un tanque de pensamiento sudamericano. El Espiral. El Espiral. El Espiral. El Espiral. El Espiral. El Espiral. The Global Times Global Times Well, welcome to our program Global Times. The Global Times Organizaciones indígenas estarían pensando en un nuevo paro nacional. Tras el paro de junio de 2022, el gobierno y el movimiento indígena firmaron un acuerdo de paz en donde establecieron varios acuerdos a través de mesas de diálogo. Sin embargo, estas organizaciones reclaman que no se han cumplido con todas. El presidente de la Conalle, Leonidas Issa, advirtió al primer mandatario con que no los provoquen y que tomarían represalias con salir a las calles. Acompáñame a leer los comentarios. Un usuario en las redes sociales menciona lo siguiente. Aurelio Torres. Este, en vez de dar una solución positiva, se ha dedicado a desestabilizar y poner en peligro a nuestro país. ¿Qué ganamos? Por otro lado, Galo Roda. ¿Hasta cuándo? Y por último, debe estar preso por causar caos y desmanes. Hasta aquí con la comidilla del día. Buen apetit. La economía siempre ha sido la fuerza y protegerse de Europa. y el EURUSO se despejó en el narcotismo, en el carácto de drogad americano, en el periódico de la tierra. Los idiomas dicen que de este momento el EURUSO se acabó de la conquista 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 europea. No vamos a detenerse a la conspírologia, pero, evidentemente, que de una impotencia en economía económica, de una rabalepia en Estados Unidos nunca había. ¿Cuál es el problema de la violencia en Brussel? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video